Bueno, yo siempre les explico fuera de cámara que la noche anterior de grabar el show, ustedes saben que esto es grabado y sale semanas después. Y estamos comiendo de verdad también. En todo esto, la comida es de verdad. Delicioso. Ponemos en mi Instagram, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestros invitados especiales? Y la gente pone de todo, ustedes escriben de todo, pero yo tengo, se escogieron las mejores preguntas para cada uno y se hace una pregunta. ¿Las mejores según quién? Bueno, son nosotros, que somos como el CNE de este show. Es relativo. Fíjate tú, a ti, yo por supuesto todo el mundo le quería preguntar y ella me lo dijo. El tema Despacito, que ella fue la escritora de Despacito para el que no lo sabía, pero no escogimos esa pregunta. Porque esa te la han hecho en 852 programas. Y te cogimos una que me pareció interesante porque dice justamente qué mensaje le puedes dar a las mujeres que están en tu rubro, como escritoras, que quieren iniciarse en ese mundo. Hablamos un poco de eso al principio, pero es chévere porque la verdad hay muchas chicas quizás que dicen yo soy pura poesía, me gusta la composición, pero no sé cómo entrar. Porque es como hablábamos en un mundo para hombres. Primero que crean en ellas mismas. Segundo, que se mantenga fiel a sus valores. Que sean un poquito así como doña Luz Peraza. ¿Me entiendes? Que una corona no la define. Este es un medio donde vives rodeado de hombres y hay hombres muy caballerosos, muy en su lugar. Y hay gente que se pasa de la raya. Y aquí lo que habla, obviamente, en la vida en general son los resultados de un trabajo bien hecho. No es pasar por el colchón de nadie. Claro. No es hacer las cosas por debajo de la mesa. No es corromperse. Entonces, en mi caso, yo te puedo decir, a lo mejor a otro le puede funcionar más rápido de otra manera. Pero hay que ver si se va a sostener en el tiempo y su credibilidad. Porque en esta carrera lo único que uno realmente tiene es el nombre. Va a valer lo que realmente tiene que valer. En mi caso, a mí me tomó, desde que salí de mi país y desde que empecé mi carrera, hasta ahora han pasado 27 años. Gracias a Dios, los primeros frutos de mi carrera internacionalmente fueron en el 2000. Pero Despacito llegó en el 2017. Claro. ¿No? Sin demeritar nada de lo anterior. No para nada. Que han habido cosas muy importantes a lo largo del camino. Y agradezco a cada artista que ha creído en mí. Pero Despacito me dio el mundo. Claro. Entonces, llegar hasta ahí a punta de esfuerzo, siempre lo quise, pero nunca pensé que iba a ser en español. Es el regalo más lindo que nos dio la vida. Y digo nos porque somos un dream team. Yo nunca me cuelgo la bandera de que fui yo. O sea, yo soy compositora, pero lo escribí con Fonsi. Estuvo Yankee también. Bieber apoyó también con su parte. Andrés y Mauricio, que fueron los productores. Al final es la energía de todo el mundo que se junta. Y que hizo, yo creo, un milagro prácticamente. Porque realmente hizo que la música latina, no solo en sus ritmos, no solo en sus ritmos, que ya venía con el trabajo de la bamba, con el trabajo de Emily Gloria Estefan, que tumbaron cuanta pared pudieron, y que de verdad hay que quitarse el sombrero, más toda la gente que siguió, Ricky Martin, Jennifer Lopez, que es un poquito más americana, pero sigue siendo de raíz latina. Pero esto permitió que el idioma español le diera la vuelta al mundo. Entonces creo que fue y rompió barreras de tal manera que hoy en día, yo voy a Australia, por ejemplo, prendo la radio y escucho español. Vine de Medio Oriente hace poco, que estuve trabajando por allá, prendo la radio y oigo español. Y la gente no entiende qué están diciendo, pero ya le abrieron las puertas a la música en español. Entonces ya estamos en el mundo. Qué bonito haber podido ser parte de eso, que fue un parteaguas que permitió que nuestra cultura se viera en el mundo. Y ojalá que cada vez que se vea, pueda ser de una forma positiva, y que enseñe que los latinos somos gente que vale la pena, que somos trabajadores y valemos la pena. Claro que sí. En el segundo punto. Erika, pero te amo. Un discurso, un discurso. Esa es mi Erika. Totalmente. Lo de la vez pequeño. Pero hay que tener también mucha pasión por eso, y hay que buscar la manera. Como tú dijiste anteriormente, no sé si estábamos al aire, si estábamos grabando o no, pero que llegó un momento que tú dijiste, déjame poner el nombre sin mi nombre, sino la inicial y el apellido, y ahí te aceptaron una canción, ¿no es cierto? Pero en aquel momento yo creo que también era porque casi no había. Hoy ya está más abierto el mundo para las mujeres. Ya hay una que otra ingeniera, una que otra productora, hay mucha gente dentro del mundo artístico, dentro del área de Queras. A mí me encantó, por eso lo quise traer. Pero sí, claro que sí, y fue mi forma creativa de ver cómo yo me metía por la puerta de atrás. Exacto. Pero fuera de eso, de hacer las cosas, en mi caso ha sido mantenerme fiel a mis valores. Me criaron con muchos valores en mi hogar. Me enseñaron que mi arte tenía un propósito, que había que hacer las cosas en pro de un bien común, de no creértela. El momento en que Despacito pasó, yo fui la única mujer envuelta en todo esto. Y lo que hice mayormente fue tratar de empoderar a otras y decir, así como yo soñaba con lo que hizo Gloria Estefani y Emilio, que el mundo te cantaba las canciones, si yo pude, que soy de carne y hueso, tú también puedes. Ese fue mi mensaje toda la distancia. Después de todo lo que lloré, porque lloré mucho, yo he estado a lo largo de mi vida tres veces a punto de perder mi casa, dos matrimonios, el útero, yo no soy mamá, yo tengo una fundación que trabaja por muchos niños también, porque es mi forma de ser mamá también. Entonces la vida te pone un millón de pruebas. Pero si te mantienes auténtico, si te mantienes fiel a tus valores, haciendo las cosas de la forma correcta, si eres inteligente y sabes buscarle la vuelta a todo, sin pisarle en la cabeza a nadie, si tienes a papá Dios o a esa energía superior por delante, y no te desconectas con el niño, que siempre sueña con comerse al mundo y que las experiencias de la vida te golpean tanto, que te empiezas a bloquear y no te das el chance de ver el mundo con esos ojos de pureza. El niño cuando pide un deseo, Dios se lo da. A veces te esculpen con golpes para poder sacar el diamante. Y siempre cuando te van esculpiendo en ese camino, llega un momento que tú dices, ahora me siento listo. Muchas veces al principio de tu vida, tienes tanta ansiedad y quieres las cosas para allá, y no te das cuenta de que tienes que pasar por un proceso para recibir el premio. Y ojalá que cuando recibas el premio tengas la conciencia de decir, ok, estoy aquí por y para algo, esto es una misión, ¿cómo la pongo en pro de los demás? Totalmente. Mi amor, ¿cómo no vas a hacer letras tan bonitas? Con ese verbo que tú tienes, mi amor. Te puedes lanzar presidente de Panamá cuando tú quieras. Musicalicen eso. Pero yo me acuerdo con eso de los valores, porque a mí me pasó, y la historia a mí es un poco diferente de las historias de las actrices normalmente, que sueñan con ser actrices, que sueñan con ser mises, que sueñan con todo esto. A mí me trajo todo un torbellino al concurso. Yo quiero hacerte la pregunta. Ok. Que tiene que ver con eso justamente para que tenga todo sentido. Perfecto, perfecto. Y no pierda vigencia la pregunta. Claro. La pregunta no es que te hacen respecto al mí, pero dice, ¿alguna vez te has arrepentido de haberte ido a comer helados? Que tiene que ver con ese, justamente la historia que va a echar. Claro, porque ese novio que yo tenía, mi mamá y mi papá eran muy estrictos conmigo, y solo nos dejaban ir a una heladería que quedaba como a 15 minutos de la casa y teníamos que estar de regreso en media hora. O sea, que íbamos, comprábamos el helado, nos lo íbamos comiendo en el camino y llegábamos a la casa. Pero, entonces, el día siguiente del Miss Venezuela, cuando yo quiero hablar finalmente con este novio, que después de haberlo recibido como hijo en la casa, lo estaban tratando de sacar de mi vida, porque ya yo era Miss Venezuela y todo esto, llegó, esperó que se fueran todos los periodistas y entró. Entonces, nos fuimos al porchecito de la casa y mi papá se nos sentó enfrente con un periódico. Y yo digo, ay, Dios mío, ni siquiera un poquito de privacidad. Claro. Le digo, papá, entonces vamos a ir a comernos un helado. No. Yo le digo, ¿por qué no? Porque ya tú no eres el Luz Peraza, tú eres Miss Venezuela y no te puedes andar exhibiendo por ahí. Entonces yo le dije, pues aunque yo tenga siete coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza. Entonces se levantó furioso porque decía, no le puedo decir nada. Bueno, váyanse. Y se fue. Yo le dije, vámonos. Claro, yo iba para la heladería, conversábamos un rato, pero cuando íbamos en el camino me dijo, si esto es ahorita, imagínate si llegas a ganar en mi universo, no te van a dejar asomarte ni a la ventana. Y yo siempre he sido muy independiente. Eso sí. Como buena cuaniana. Por eso, por rebeldía, sí. Yo digo que me casé más por rebeldía que por amor. Al final lo descubrí, ¿no? Claro. Era porque ellos se habían puesto tan en contra de él que yo me aferré más. Yo dije, esto es injusto porque ahora lo vas a tratar así por el hecho de que yo estoy en un concurso de belleza. Y para mí siempre fue como muy superficial eso. Yo tenía otros valores más intrínsecos. A mí me gustaba. Pero si querías ser actriz. No. Eso llega todo a tu vida. Claro. Cuando renuncio, se hace tanta publicidad en mi nombre y la diocidencia. Chelo Rodríguez queda embarazada, que iba a ser los tracaleros. Y ellos me ven a mí con aquel boom publicitario y dicen, vamos a traer a esta niña para ver si... Que no quiso la corona. Para ver si actúa bien. Le trae imagen a la película. Publicidad para la película. Entonces, me hacen la prueba y yo hago la prueba y a mí me encanta la actuación. Y digo, yo puedo hacer esto. Porque además, el director se quedó loco. Porque él me dijo, haz esto y esto. Tú te montas, estás montada en un carro. Yo no sé qué. Yo abrí la puerta, me monté en el carro, de mentira. Vi al tipo tirado en el piso y le dije, párate, párate, que es fulanito. Yo no sé qué. Me bajo del carro, abro las puertas de atrás de la cosa. O sea, yo me hice toda la historia. Todo tu juego. Sí. Entonces, me di cuenta que eso era algo que yo podía hacer. Y el director se quedó así también. Me dijo, perfecto. Y ahí fue mi primera película. Guau. Eso sí, tenía una vocecita así. Porque yo era tímida. O sea, todo llegó a tu vida de una manera muy... Entonces, claro, me ven en Benevisión, contó como mi hijo de Orlando Urdaneta. Otra diocidencia, Lupita Ferrer, se acababa de ir para Los Ángeles con Hal Bartlett. Sí, su esposo. Ajá. Entonces, ellos estaban sin protagonista. Estaba protagonizando Marianela Salazar, una novela. Oh, wow. Y me metieron a mí, a Yudi Castillo. Una periodista venezolana. Sí. Nos metieron a Yudi Castillo y a mí. A mí me dejaron al final con el protagonista que era José Bardina. Y de ahí me dicen, vas a protagonizar Cumbres Borrascosas. Yo le digo, ustedes están locos, yo no soy actriz. Pues vas a protagonizar. Entonces, me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Entonces, claro, a mí me llamaron para hacer esto. Yo no empecé queriendo ser actriz, yo no hice la parte de la... Todos los estudios. Exacto. Sí, sí. Lo fui haciendo todo al mismo tiempo. Tal pasa. Y aparte, nunca tuve que hacer casting. Ellos me llamaron. Era como que... Entonces, cuando la gerencia se ponía odiosa conmigo porque tenían costumbres con otras actrices, yo inmediatamente los paraba en seco. Claro. Ustedes me llamaron a mí. Exacto. Pero si no eres actriz, entonces, ¿qué? Yo tengo dos manos, dos pies y una cabeza y yo puedo hacer lo que sea. Siempre les decía. Y me lo he probado. Claro. Me lo he probado porque ahorita estoy haciendo algo que no es actuación y que estoy disfrutando muchísimo y me siento... La gente te puede oír. La gente te puede oír en Pangea FM. En Pangea FM. Ahora estoy haciendo programas de radio también. Aprendí a hacer los controles. Estoy produciendo. Me siento... ¿Qué horario tienes allí? En Pangea FM es a las 11 de la mañana los viernes. Los viernes. Sí. Pero haces entrevistas, llevas artistas, llevas gente desde el medio. Tengo Remedios de la Abuela. Tengo diferentes segmentos. Ok. Qué chévere. Llévanos, llévanos. Sí, claro que sí. Es que te está oyendo tu historia y yo, por ejemplo, no sabía que Despacito la había hecho una mujer. Mi amor, imagínate tú. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que publicar. Yo la conocí antes de Despacito. Sí. A lo mejor tú la estabas escribiendo, no sé, en esa época. No, no, no. Entonces, te iba a preguntar hasta cuándo estás aquí en Miami para que vayas a mi programa. Claro. Ahorita cruzamos los números. Claro que sí. Exacto. Así se hacen los contactos aquí. Totalmente. Y así es la vida. Pero a mí lo que me encanta de la historia tuya es que fue una cosa muy... ¿Te ocurrió? ¿Te tocaba? Casual. Sí. Sí, me tocaba. Es maravilloso. Bueno, por supuesto que no tengo una pregunta. Vamos a ver. Estoy aquí. Ok. A ver. A tomar un whisky. Dice tu pregunta. No, no, no. No hay nada incómodo. Nada, nada, nada. Hay una persona que te sigue. Dice que, ¿qué tal te llevas con tus compañeros de... Dice día a día. De un nuevo día. Ajá. Estás pegadísimo al programa. No, no. Día a día es lo que pasa o a lo mejor era esa la pregunta porque día a día era el programa que originalmente presentaba en Colombia. Ah. Así se llama. Porque cómo te llevas con tus compañeros todos los días. O sea, día a día. Los compañeros del pasado. Ah, ok. Si la pregunta era de un colombiano que pregunta por día a día con los compañeros del pasado que fue hace ya una década y un poquito. Seguramente que si todavía guardan la nota. Hay un contacto no tanto como el de madrugar todos los días y verse pero nos hablamos. Eso era en Caracol. Eso era en Caracol. Sí. Entonces. ¿Ahí estuviste cuántos años? Ahí estuve seis años. Ok. Estuve seis años. Y ahí estabas como presentador. Como presentador. Exactamente. Como presentador del show. Y es justamente lo que hablábamos de salir de tu área de confort siendo presentador imagen de un programa al que da la bienvenida al que... A hacer historias. A hacer historias. Exactamente. Y entonces, además un perfil súper diferente porque entonces en esa época yo era el jovencito del grupo. El grupo éramos tres. Un señor un poco ya mayor además también periodista de deportes. Entonces él era el que contaba cuentos de las abuelas y él era el señor de la experiencia. Marcela Sarmiento una colega a quien adoro que era la que en ese momento estaba como planeando su vida para casarse y todas las cosas. y el desorganizado o el que salía a los bares o el que estaba todavía en un plan rumbero y eso era yo. El acuario. Sí, exacto. Ese era yo y entonces cuando llegaba la reinita yo le daba la vuelta y yo era como... Sinceramente era más un personaje y yo era como el coqueto y todo eso pero era muy chévere tener los distintos perfiles en la medida que el show avanza pues vamos conociendo a un Javier que sigue siendo el mismo Javier una Marcela que se casa y tiene niños y yo también después me casé. Ok. Pero esa parte no se cuenta nada más. A mí me parece interesante me parece interesante me parece interesante de ti tú cubres un espectro amplio de información. Exacto. Espectáculo pero también vas a a ver el tema de por ejemplo de Orián lo que pasó. Correcto. O sea, es como sucesos pasa de todo aunque es un show de la mañana y un show ligero para que la gente pues se desayune los niños y la cosa pero si te toca ese amplio espectro que hablamos justamente fuera del aire me decían bueno, no tocamos política no es una cosa profundidad de la política ¿qué te gusta hacer más? ¿qué es lo que? Porque no es lo mismo entrevistar a alguien por chisme lo hablamos Sí, sí, sí. Que mira que si tú te divorciaste que si no pagaste la fianza que eso es incómodo pregunto. Esas cosas personales de los artistas o cosas de suceso Sí, mira te voy a poner un ejemplo súper rápido si tú me dices por ejemplo la entrevista que más me ha impactado a mí fue más el entrevistado que la entrevista porque fue a Elton John entonces cuando a ti te dicen te vas a sentar frente a Elton John Está sobrio Ya Qué belleza Entonces yo preparo 20 preguntas con la mentalidad de tratar de memorizarme 10 aunque sea 5 y cuando voy entrando con toda esa cosa de preguntas el manager te dice nada personal nada no sé qué solo de la película que era una película infantil que él tiene toda su música ahí que es de estos como muñequitos de cerámica que están en los jardines Sí Los gnomos pero bueno Los troles Exacto Tres troles Y entonces tú entras pero simplemente yo me senté y yo me quedé viéndolo y cuando los productores se dieron cuenta que yo llevaba 30 segundos en silencio admirándolo me dijeron te quedan 7 minutos ya has 30 segundos paralizado Entonces esa fue difícil y bonita porque yo tenía básicamente admiración Claro Y cuál era la cara de él No, estaba dormido El tipo era la misma cara que tiene seguramente desde hace 6 meses como que de verdad o sea quién es este señor que está al frente con su agafa morada su cosa exótica extravagante espectacular Se fue la entrevista Esa fue fantástica por lo que representó Después me dicen cualquier día tienes la oportunidad me iba a entrevistar a un tipo como Pep Guardiola para quienes no saben es uno de los técnicos de fútbol más destacados de la historia del mundo y yo era el único que lo iba a entrevistar aquí no es como el otro que era un junket lleno de medios sino que conseguimos la exclusiva y llegas a un loft en un brickel con 70 personas que están organizando y yo pues traté de ponerme la pinta y también preparé mi cosa y todo y él llega en pantaloneta con una camiseta que se acaba de manchar la crema dental que se estaba lavando así y yo le dije oye Pep mira que tú siempre eres impecable y se sienta y lo mismo cuando íbamos a empezar yo con mi cara vamos a hablar del mundial y de Messi tú has estado con Messi en el perdón que tengo aproveché para apretarte y él súper agresivo me dice aquí no vamos a hablar sino de los temas que yo quiero hablar de mi producción con esta compañía que hace ahora televisión que es Amazon y no te salgas de ahí porque si no esto es un engaño esto es una cosa para mí las 70 personas mirando yo quedé como que y dije o sea o le meto velocidad y arreglo este chip o me voy a perder la entrevista de mi vida entonces eso fue una cosa increíble pero como anécdotas pero si tú me dices que me gusta a mí entrevistar por ejemplo a el papá de un muchacho que se llama Joaquín que falleció en uno de los shootings en la escuela de Parkland y él se ha vuelto como un vocero en pro del control de armas y eso es lo que a mí me toca porque me veo como papá me veo como comunidad porque se me salen las lágrimas entrevistando no lo puedo evitar y porque al final cuando me voy a dormir digo wow logré conversar con una persona que para mí es admirable porque mira como él siguió adelante cuando yo pienso en este momento que sin mi hijo jamás podría hacer nada más y él capitalizó todo eso le dio la vuelta y está empezando pues cada vez más a empujar a que ese control se llegue y a motivar a otros padres y ayudarlos cuando les pasa eso entonces esa versatilidad mira no es el set que estaba en Colombia no estás en tu sofá no es la zona tan como de confort pero tienes una cantidad de cosas diarias que tú tienes que estar siendo muy ágil y cómo lo enfrento y son ejemplos o sea hay miles pero si me dices que las historias humanas realmente como que dices valió la pena el oficio ¿me entiendes? claro y yo soy arquitecto yo creo que por eso me gozo en las conversaciones porque nunca me preparé realmente para hacer eso no y además el que patea la calle el reportero el que hace la historia el que monta la historia a ti tu jefe te puede decir vas a entrevistar pero el que patea la calle el que ve cómo llega el artista o el que va hacia donde está el suceso el que construye todo es un momento difícil no es la comodidad de lo que tú acabas de decir el sofá del set que tú estás presentando la historia entonces bueno tenemos a fulanito de tal que ves cuando llega el huracán claro pero es que la incomodidad es la que te hace crecer claro exactamente y que estás ahí con el dolor humano con la sensibilidad con todo te da cancha te da tranquilidad porque dices me he enfrentado a tantas cosas que por qué esta no entonces entras y como que dices wow yo puedo pues no es que te las sabes todas pero piensas y dices bueno he hecho tantas cosas que no me imaginaba por qué esta no entonces ya la próxima vez que vea el Tom Jones si Dios quiere no voy a perder esos 30 segundos voy a entrar de una a matronarnos pero nadie es capaz de o sea realmente es capaz de hacer algo fuera de lo normal el que se atreve solamente y nadie sabe de lo que es capaz hasta que se atreve correcto así es correcto bueno ya regresamos porque también es que hablamos mucho porque esta gente es muy profunda esta gente no es gente sencilla profunda ya volvemos con más George a la carta ha 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 ha